Gracias, retírate, retírate Martírico, esto es una llamada íntima, personal, gracias Martírico. Sí, bueno papá, digo Charlie, Charlie, es que estoy aquí, sí, 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 aquí en Madrid, en la finca. Pues todos lo están haciendo mal, o sea, qué pedo con Loret, se quedó sin productor y ya no puede hacer una chingada. ¿Qué? ¿Encriptados? ¿Qué es encriptado? ¿Será como enganbolado? No, 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 no. No, 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 no me da asco. Mira, que si fuese cualquier otro lo haría con gusto, hija, pero este no.